Hoy es un día triste para la historia de España. Hoy la traición está personificada en Sánchez y en su gobierno. Nadie se imaginaba que Sánchez se iba a arrastrar hasta los puntos que se ha arrastrado ante los nacionalistas. ¿Qué ocultará Sánchez que no puede salir de Moncloa? ¿Qué tiene que mantenerse en Moncloa por activa o por pasiva, amigos? ¿Qué tendrá que ocultar? ¿Qué trapos sucios habrá detrás de Sánchez que hoy ha humillado a toda España de una forma lamentable? ¿Ha aceptado todo? ¿A amnistía, terrorismo, a las torturas? Eso sí, si las torturas son al estilo nacionalista catalán. Si las torturas son otro tipo de estilo, pues esas torturas directamente no son amnistiadas. Pero lo peor de todo, amigos, la infamia, esa ley infame, prevaricadora, porque lo que ha cometido hoy Pedro Sánchez es un delito de prevaricación. A sabiendas de que está cometiendo un acto injusto, van a hacer un acto administrativo que va a significar la supuesta amnistía a terroristas, a ladrones, a golpistas y a la peor chusma que jamás ha conocido la historia de España. Este es el gobierno de Pedro Sánchez. Pero, ojo, hoy el bufón de la Moncloa, el señor Bolaños, pues intentando hacer las gracias de turno, que es un día histórico para la historia de España, que es un referente mundial. El que es un referente, sea un referente para Maduro, para Cuba, para el Carte de Puebla, para cualquier país democrático, para cualquier persona que crea en el Estado de Derecho, hoy es un día de la infamia. Pero vean ustedes cómo el infame de Bolaños lo anunciaban. Estamos resolviendo con diálogo, con acuerdos, dándonos la mano, todos los conflictos que ha tenido España. Y este, que fue un conflicto tan grave, hoy ponemos una piedra importantísima para seguir avanzando en ese camino, en ese edificio que tiene que ser el edificio de la convivencia y de la reconciliación. Esta es una ley que hoy marca historia, la mejor historia de España, la historia de la reconciliación y de la convivencia. La historia de un gobierno valiente, de un partido socialista valiente, que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abrimos una nueva etapa. Dice que esto es una ley que marca historia, que es la historia de la reconciliación y de los valientes. No, no. Es la historia de los delincuentes, bolaños. No hay reconciliación, pero si te acaba de decir, Puigdemont, que van a ir hacia la independencia, ¿qué reconciliación? Ha soltado de nuevo a la bestia. Y ha soltado a la bestia por mantenerte al poder a costa de vender España. Hasta el delito, amigos, hasta el delito de traición lo van a amnistiar. Van a amnistiar a los Puyol, también. O sea, que si usted es un nacionalista catalán que ha ido contra el Estado de Derecho, contra las leyes, le van a premiar. Ahora, si usted es un nacionalista normal, una persona con sentido común, pues no. Imagínense que han robado una gallina en Barcelona en el 2017. Condenado. Ahora, si da un golpe de Estado y tiene siete votos para tener al Sátrapa la Moncloa, perdonado. ¿Qué le parece? Ese es el gobierno. El gobierno de la infamia. Dice que esto es la reconciliación. La reconciliación, no. Si has abierto la caja de Pandora, nos llevas a un conflicto civil total. Y esa es la miseria, amigos. Lo hicieron en la guerra civil en el año 36. Nos llevaron a un conflicto civil y de nuevo lo van a hacer. Con una destrucción total del Estado de Derecho. Mientras tanto, feijó en Bucarés, en esa convención del Partido Popular Europeo, pidiendo ayuda a Europa porque, ojo, que esto no es algo aquí de solas de España, no, no. Esto es un proyecto que viene de Puebla y que se puede extender por Europa. Y ojo que los europeos que muchas veces miran para hacia otro lado, que tengan mucho cuidado. Esto es lo que le ha dicho que van de la mano en mi país. En uno se hurta dinero público y en otro se hurtan derechos. Hoy, un gobierno europeo va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea. Incluidos, insisto, delitos de terrorismo, de malversación de dinero público y de declaración de independencia de una parte de un Estado miembro. Un gobierno cada día más acorralado y más fácil de extorsionar por quienes ponen como precio el Estado de Derecho. Eso es la amnistía que el gobierno de España está pactando en este momento con los secesionistas. Por eso agradezco especialmente la resolución aprobada por unanimidad en este Congreso en favor del Estado de Derecho. Pues efectivamente, amigos, hoy el Estado de Derecho ha saltado por los aires. Algunos analistas dicen que Sánchez para parar o tapar el Estado de megacorrupción que ha traído el gobierno socialista pues ha aceptado a Puigdemont todas las enmiendas para intentar taparlo. Pero no se preocupe, no se preocupe que luego vamos a seguir hablando de la trama internacional, Sánchez, de la trama internacional, de esa trama donde salpica la Zapatero, Maduro, Globalia y la chica o la señora que te acompaña todas las noches. En definitiva, hoy, amigos, es que empiezas por un lado y no sabes por dónde terminar y es cierto que hoy la indignación es tal que te saldrían palabras de todo tipo pero mientras tanto mientras tanto hay que decir las cosas como son. Hoy es el día de los delincuentes, de los sediciosos, de los corruptos. ¿Ahora qué va a decir Yolanda Díaz que decía que iba a evitar los indultos a los corruptos, a los políticos corruptos? Cuando hoy ha votado en la Comisión de Justicia una ley de amnistía que da la amnistía a los tipos más corruptos de Europa, a los nazionalistas catalanes que han robado a manos llenas durante 40 años, que han cogido, señores, han cogido su dinero con su dinero y han intentado romper España. Es que esto es vergonzoso. Hoy, Ortega Smith pues directamente indignado, hoy se hace una ley para directamente perdonar a los que han dado un golpe de Estado. Veanlo. Es una ley redactada a la carta de los golpistas y de los delincuentes. No es una ley objetiva que establezca un marco general en el que luego haya determinadas personas que puedan ampararse. Es una ley que está hecha con nombres y apellidos, pensando en el caso concreto de cada uno de los líderes separatistas que está fugado, condenado o procesado. Esto es la realidad que, por cierto, ya ni lo disimulan en la enmienda al preámbulo. Y vamos a dejarlo muy claro. Esta ley, para que los españoles lo tengan muy claro, amnistía delitos de torturas. hombre, salvo que supere el umbral mínimo de gravedad. ¿Quién va a fijar el umbral mínimo de gravedad? Puigdemont, Rufián, la señora Nogueras. ¿Quién va a fijar ese umbral mínimo de gravedad? La realidad es que se están amnistiando o se amnistiarán delitos de torturas en España. Se van a amnistiar delitos contra la paz y añaden en sus enmiendas. Hombre, salvo que haya una situación de máxima gravedad que una invasión de Putin con sus tropas sobre Ucrania. Ese caso sí, pero la colaboración con gobiernos extranjeros, la financiación de gobiernos extranjeros, la dirección de intereses extranjeros, de multinacionales o de potencias extranjeras, eso sí queda amnistiado, ¿no? Pues ahí lo tienen ustedes. Toda la razón del mundo. Es una ley de amnistía hecha por los tipos que han dado un golpe de Estado, por los amnistiados. Es la primera vez en la historia mundial. Además, que habla, como dice el señor Ortega Smith, de torturas. ¿Cuál es el umbral de la tortura? ¿No lo van a marcar los nacionalistas? Y muy bien lo ha dicho. O sea, se amnistía todo salvo que haya una invasión para evitar el delito de traición.